Hola amiguitos, el día de hoy voy a hacer una prueba de cómo a ver si esos carros, esos tres carros se van a poder ir con este caracol. Si lo tienen pueden hacer este experimento. Y la vez pasada, la vez pasada hice un video con el que hice la prueba de que una pelota azul flotara así. El caracol estaba así, ahora es turno de prenderlo, esto será bastante ruidoso. Bueno, este sí patinó llanta, ese patinó llanta, ahora sigue este, hay que dejarlo aquí si apagó. Mira, mira, vueltas y vueltas, gira esto, mira, apenas lo voy a prender, mira, así funciona esto. Uy, ya mero se me iba el teléfono. ¿Ya vieron, locos? Está súper pro, ¿no? Entonces así es como gira, ese avanzó. A ver, ¿quieres verlo de otra vez? Pues aquí te muestro la prueba. Ese carro sí que tiene motor. Ahora sí que este, que es de rayo control, no se puede mover. A ver, vamos a verlo. Ningún carro es más poderoso que una cosa. A ver, vamos a ponerlo así el camión. Vamos a verlo. Ahora, segundo carro. Segundos carros, sigue. Ahí está. Listo. L-O. Con eso no puede lo más poderoso. Apenas está lloviendo. Mira, les voy a mostrar a mi mascota. Mira, allá se ve el focus y el amigo. Y allá está mi Che. A ver, allá está. En la sandía, adentro, está el Che. Esa carilla que ves allí, un oso, es el Che. Ese es Che, es mi chulito. Y allí están cayendo lluvias. Porque mira, mira el cielo. Bien gracioso, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. De lejos, uno, dos, tres. Es como una alarma, ¿no? A ver, ¿lo volteamos, sí? ¿Lo volteamos, amiguitos, sí? Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos con el caracol! ¡Órale! 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 ¡Uy! ¡Sé que se puede mover! ¡Ah, con razón! A ver, lo voy a acercar un poquito más a ver. No, así, no. Así, amiguitos, así. Mírenlo. Mírenlo cómo gira. ¡Hago un esfuerzo! ¡Hago un esfuerzo! ¡Hago un esfuerzo! ¿Vieron? ¿Vieron? Está súper cool. ¡Hago un esfuerzo! ¡Vueltas y vueltas! Bueno, amiguitos, espero que les haya gustado mi video del día de hoy. Eso espero. Espero que les haya gustado mi video. Denle like, suscríbanse a la campanita y denle like y suscríbanse a la campanita. Y a mi canal que se suscriban ahora. O si no, va a venir la policía por ustedes. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós!